Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de Start Stable Online Hoy estoy aquí con Tatiana Y lo que vamos a hacer hoy es ver la nueva actualización de ayer Porque hoy es jueves, ¿no? Y la actualización de hoy fue una nueva carrera en Google Y en formaría hay más cositas, pero bueno, yo no tengo formaría aún Así que vamos a hacer solo la carrerita, ¿vale? Vale, ahí está Luis, hola Luis Uy Salto Equestre Da 150 de experiencia para caballo Es muy cortita, ¿eh? Es muy cortita Bueno, y párate, ¿estos sabandes? No, esto Estos sabandes Ah, aquí hay saltitos, vale Esto no sé si está mal, pero Oh, mira qué bonitos O sea, verdes, atules, morados, rojos O sea, muy guay Y luego, la B Oh, qué chulo Eres como un círculo ahí que está en la media Qué guay ¿Qué le haces? Oh, está muy guay Bueno, malo mucho Y bueno, y tocaron los saltos de ahí Bueno Vale Está bien Voy a volver a hacer la carrera Y de paso voy a hacer las otras carreras Que están así Porque no las hice, ¿eh? Así que voy Y de paso voy a hacer la carrera Esto debe tener un mostrante increíble Vamos Y hasta aquí el día de hoy Espero que os haya gustado mucho Esto ha sido todo También hay en formaría cositas Pero no podemos verla Porque pues no la tenemos enriqueada, ¿no? Pero bueno Hasta aquí el día de hoy Espero que os haya gustado la carrera Una nueva carrera para Dundul Que ya tiene tres carreritas Y está muy bien Así que bueno Pues Eso es todo Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao!